¿Viste que esta zona atrás de Retiro, en Buenos Aires, es como tierra de nadie? ¿No es el semáforo? Mirá, 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 mirá. Limusín, 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 limusín. ¿Limusín blanca? ¿Quién puede andar en Baires, en la zona de Retiro, con limusín blanca? ¡Mano, va! Lucha Vileno no usa más. ¿Quién quedará con Lucha? ¿Cómo anda, amigo? Hola. ¿Todo bien? Buenas noches. Escuchame. ¿Estás llevando a alguien? No, voy a buscar un permiso de cumpleaños de 15. Ah, cumpleaños de 15, escúchame. ¿Te podés poner un costado y charlamos un minuto? Sí, dame, dame entrar. Sí, tratá de que no te pisen, sí, sí, sí. Pero, ¿permite? Dale. Vení, crucemos acá, crucemos acá. El hombre que maneja limusín. ¿Qué querés? ¿El laburo? Ah, mira. No arranca más, con la lucha prendida estamos complicados. Tu laburo, manejar la limusín. Exacto. ¿Podemos entrar? Ah, perfecto. Bueno. Y hacen privado. Tenés copas. Ah, bien, 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 bien. Tenés música. Lo que pasa es que... Sí, sí, ahora estamos. Te agarré. Bueno, está perfecto. Vamos a que lo viste. Sí. Sí, esto, bueno. Felicito. La amante prohibida. Una porno, tenés, voy a hacer ese porno. Eso es lo que se pasa. Bueno, escuchame una cosa. Y ahora donde estás yendo, me dijiste, es un cumpleaños de 15 un poco especial el lugar. ¿Por qué? ¿Dónde es? Es dentro de la Villa 31. ¿En la Villa 31? En la Villa 31. Sí, a mí me contratan a la empresa para ir adentro de la Villa 31 a buscar una chica que cumple 15 años. Va el salón y vuelve el monte. No, no, sí, una vez yo dejo el servicio, termino concreto cuando el cliente entra al salón de fiesta. Y ya está. Ya le fue una vez el servicio del limusión. O sea que es como la cenicienta posta. Exacto. Después de las 12. Ya se termina el servicio. ¿Podemos ir con vos? Sí, sí, sí. Yo no tengo problema. Calculo que la gente no tendrá problema porque la gente humilde a veces es más cordial que la gente. Mucho más. Tío, la verdad, yo también aprendí eso. Entonces, pará, si está todo bien, te sigo con mi auto y vamos a la Villa 31. Listo, listo. Viene conmigo así está más. ¿Pero vos estás tenés miedo? No pasa nada. Nos vamos ahora, el limusín. Nos vamos a la Villa 31 a una fiesta de 15 a buscar la pasajera. Uy, boludo. No, no, pará. No, me estás jodiendo. ¿Qué ando y me la apague? Uy, no te puedo creer, no te puedo creer. A empujar la limonada. No, esto se empuja igual. Espero que me hayan dejado los cables. A ver si me entienden. Yo la apagué el motor porque se escuchaba el ruido de la limusín. No la avisé. Y la batería, se comió toda la batería, la luz de neón. ¿Tenés los cables? No. ¿En serio? Maestro, ¿tenés cable? ¿Tenés cable? Vamos a ver si conseguimos unos cables. Ahí tiene, ahí tiene, ahí tiene, ahí tiene, ahí tiene. Vamos. Bien, conseguimos unos cables. Vení, 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 vení. Igual ponemos 206 acá. Sí, 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 sí. ¿Con acelerador o sin? Con el acelerador, dale. Vamos. Vamos. Dale, dale, dale. Arrancó, 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 querido, vamos. Tranquilo, para que sacamos todo. Lo digo todo, eh. Sedona, refrescá tu vida. Bueno, estamos entrando al barrio, lo que es la Villa 31. Todos miran la limusín y nos miran a nosotros también. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien hecho. ¿Bien ustedes? Bien. Hola, ¿cómo andan? Bajémonos. Hola. ¿Vos vas a la fiesta, no? Sí. Ah, porque te veo muy arreglada. Mirá cómo estás acá. Vos que sos la madre, la tía. Yo soy la tía y vengo de Mendoza. ¿Qué es este? De Mendoza. ¿De tu mamá? Sí. No, tranquilo, tranquilo. Te veo muy arreglada. Eso es todo, cuida, hijo. Permiso, ¿eh? ¿Vos qué sos? No soy el papá. Ah, el papá venís. Ah, le soluto a él. Felicitación, antes que nada. Cumple 15 la nena. Ya la estoy viendo. ¿La mamá? Hola, la mamá. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y esta es Janina? Hola, Janina. ¿Cómo estás? No entiende nada, Janina. Nos encontramos con la limusín. Ya sabías, ¿no? Que te vas en limusín. Sí, sí. ¿Era tu sueño? ¿Por qué la limusina? La limusina porque, bueno, es lo que nunca más me voy a subir ahí. ¿Tiene un novio, Janina, algo? No. ¡Epa, epa, epa! Está de incógnita. Está por ahí algo. El papá está... Está el padre, tiene una pinta así. Es bravísimo el papá. El papá está escuchando. Te lo dejamos ahí. Hay un novio. Entre los amigos puede llegar a ver uno, pero está de incógnito. Vamos afuera. Escúchame, el tema de las películas, mantengámoslo entre nosotros, ¿no? Creo que no es el caso, ¿no? ¿Quieres que le diga al padre o que tenés ahí, tenés pornografía? El tema del novio, que veo que se lo están encaluzando el padre. ¡Era alguien va acá! ¿Qué? ¿Qué? No, no sabe nada. ¡No! Este es un buen momento para contarle a tu marido el tema. Vení, vení. Vení, vení. Vamos a enterarnos ya, Ivo. Porque tarde... Bueno, chicos, ¿cómo? Novio no, dice. Cortiva dice novio no. Espera, y va a hablar con el padre. Ah. Espera, ¿cómo novio no? No, ni a palo. ¿Pero cómo ni a palo? Ya tiene 15, ¿a nena puede tener un novio? No. Bueno, pero las nenas ahora vos viste como vienen. Sí, bueno, por eso es moler. Lo estoy tratando de sujetar. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Bien, vení. ¿Lo puedo ir a conocer a tu novio? ¿Lo puedo ir a tomar el tímulo a ver cómo está? ¡Oh, no! Bueno, es importante, ¿está? Pero voy acá al toque, ¿no? Bueno, bien. Y ahora si vamos a darnos una vuelta y lo conozco, ¿cómo lo conozco? Tranquila, perfilo abajo. Escúchame, no, 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 está bien, no sé que no se entere el padre. Permiso, permiso, permiso. Estamos en el medio de la Villa 31, tranquilo. ¿Cómo ves esto de la fiesta de 15? Hermosa, linda. ¿Te gusta, no? Sí, sí. Ustedes saben que nunca escapan de mí en una nota. Vení acá, vení acá. Vení acá. Estamos en una nota difícil. Persiguiendo a la señora que no quiere dar testimonio. Los perros también nos corren, pero no me importa nada. Seguimos a la señora que no te va a escapar. Se quiere acurrucar acá. Hola, ¿qué tal? Hola, se quiere escapar. Vení acá, vení acá, vení acá. Por eso, lo abrazó, lo abraza. Está cerrada al camarógrafo. Me tengo que ir, te saludo nada más. Mira mi corazón. Permiso, permiso, permiso. Permiso, permiso. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, aparentemente, llegamos a la casa del novio, ¿eso sí? Está el novio por acá. ¿Podemos subir a conocerlo? Felizzo, vamos. Un día más que pasa yo sin probar aquello que ando buscando. Permiso, ¿eh? Sí, ¿por qué? ¿Hace mucho que estabas con Janina? Un año, dos meses. Ah, un montón. ¿Y lidiando con el padre? Y ahí estamos. Es difícil, ¿no? Están ahí. Yo lo entiendo, como lo hablo, lo entiendo. ¿Qué edad tenemos? 19. Claro, 19. Y él dice, la nena, 15. Claro. Igual yo no tengo apuro por nada, es que desesperar y paciencia. Yo lo que quiero es ganarme el cariño de ella poco a poco. Ah, eso sí, pero ¿apuro a qué te referías? No, no, apuro a... No tengo ningún apuro de que ella crezca como tiene que crecer. Hay olor a... Pero ¿qué? ¿Qué te... más o menos de qué... No, es algo normal, normal. Dejémosla ahí, mirame en los ojos. Sí, está perfecto. Chau, Loco, ¿estás contento? Sí, muy contento. Estás bien, estás pintón. Siempre perfecto. Bien, está. Bien, acá, acá. Bien. Ven, vamos. Ah, bien, perfecto. Servicio. Todavía me entro. Se va, se va, se va, se va. Servicio, permiso, permiso. Chau, hasta luego. Chau, chau. Hasta luego. Estuve hablando con tu novio. Buen pibe, ¿eh? Sí, lo fui a conocer, me cayó bien. ¿Lo bancas las abuelas, al novio o no? Uy, qué tema difícil, toque. A ver si me entienden bien. Encontramos la limusina en la calle. Se le quedó. Le dimos marcha. Iba a un cumpleaños de 15 en la Villa 31. Acá estamos en el barrio, con la familia. Está Janina con las abuelas en la limusina. Acá en Retiro. Y conocimos al novio. El padre, no hay buena onda todavía. Puede llegar a verla. Todo eso en un solo programa. ¿Qué más quieren?